Hola, Carmelo Meina Guitar por aquí Les presento el BT-1 Vega Trim El mejor sistema de trémolo El único puente flotante que no exige modificar tu guitarra Ni agujerar, ni atornillar porque encaja en la cavidad original Sin micro afinadores, sin luthier y sin problemas Ni agujerar, ni atornillar porque encaja en la cavidad original El último puente es una talla natural de la cavidad misma La una bandera de håstanda y sin adornillar entre la cavidad Ni agujerar, ni el mismo puente es el São Paulo ¡Gracias! ¡Gracias! Solo le estaré dando algunos ejemplos de lo que se puede hacer con este trémolo. Una tercera mayor. Entonces podemos hacer este tipo de riff. Y nos ayuda a mantener la guitarra en perfecta afinación. ¡Gracias!